Saludos queridos Plastilifans Si recuerdan en el video anterior hicimos un tiburón nivel 30 Pues ahora lo vamos a subir al nivel 40 ¿Cuál te gusta más? ¿Nivel 30 o nivel 40? Compártelo con todo el mundo y déjalo aquí abajo en los comentarios Y bueno, si no te has escuchado en mi canal te voy a invitar a que lo hagas Para que seas parte de esta comunidad de Plastilina Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Cuando subamos un video nuevo Y bien, vamos a ver el paso a paso Para empezar vamos a necesitar el tiburón que hicimos en el video anterior Si no lo has hecho te voy a dejar aquí en las tarjetas el link para que vayas y veas el procedimiento Lo primero que haremos es con la antaja cúter vamos a cortar la aleta dorsal Y vamos a hacer unas pequeñas placas con plastilina de color azul O el color de tu preferencia En este caso yo estoy utilizando este color azul amoratado Para hacer estas placas Hago un pequeño rectángulo ovalado y lo coloco a esta altura de la cola Iré haciendo más rectángulos Y como el cuerpo va engrosando Voy colocando placas más gruesas de esta manera Y me puedo apoyar con la navaja cúter Para hacer las placas más rectas por los lados Y así sucesivamente coloco más placas Hasta llegar al área de la cabeza Ahora para la cabeza vamos a hacer una placa más grande La cual colocaremos aquí y no importa Los ojos van a quedar ahí enterrados No pasa nada Vamos a dejarlos ahí y vamos a darle forma a la placa Vamos a hacer una placa de esta manera en la cabeza Recortando también de esta forma Y para la parte de enfrente Lo que será el área de el sósico Voy a fabricar esta pequeña plaquita Con un área cóncava Para poder introducir la nariz ahí Una vez que ya tengo esto Bien pegado en su cabeza Solamente alizo bien Y hago unas perforaciones Para los ojos En esta altura Y también pequeñas perforaciones Para las fosas nasales Con las que olfatean estos animales Una pequeña bolita de plastilina negra Será su ojo El cual lo voy a colocar de esta manera Vamos a reponer la aleta que le cortamos Y lo vamos a hacer también con el mismo tono de plastilina La cual la presento La mido Veo el tamaño que quiero que quede Separadamente Y le voy a dar forma a la perfección Haciendo más puntiaguda la aleta Y también haciéndole delgados los lados Con la cúter también Voy a hacer unas pequeñas marcas Que van desde la base de la aleta Hacia atrás De esta manera Le voy a colocar pequeños pedacitos De plastilina en cada línea Como simulando Que continúan y sobresalen de la aleta Hacia atrás Ya que la tengo terminada La voy a colocar A esta altura Y la voy a pegar Con el acocador De esta manera Con el palillo de madera Le voy a hacer unas perforaciones Por los lados Y empezaré a hacer esas púas O esos picos que tiene A lo largo de su cuerpo Colocando pico por pico De esta manera Adicional Vamos a colocar otra franja De picos De la aleta Hacia la cabeza De esta manera En la misma técnica Colocamos pequeños picos blancos Por último Vamos a colocar También picos Por la parte baja De su cuerpo De igual manera Con el palillo de madera Y colocando pequeños picos Con la presión al blanco Y bueno Aquí hemos terminado ya Con nuestro personaje Del día de hoy Espero que les haya gustado Y no olviden comentar No olviden compartir Con sus amigos Adicional a esto Yo tengo esta pequeña base De plástico Que por ahí conseguiré Un juguete Bien puedo utilizarla Para colocar Mi tiburón Y recuerda Observa Imagina Y atrévete A crear Mi nombre es Gabriel Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!